¿Qué es la Secretaría de Salud? Con la institución educativa se está llevando un proceso educativo para enseñar a la gente de la prevención del Zika, que es uno de los virus que está afectando en este momento nuestro municipio. Así que es importante conocer qué se va a hacer aquí en la parte de la Gran Colombia con la misma comunidad, sobre todo en la parte preventiva. Así que los que vienen representando, sobre todo en el departamento, les están enseñando a la gente la importancia de la prevención, del cuidado desde su casa. Del todo es que la gente cuide sus tanques, los lave, igualmente los cauchos, todo lo que almacene agua, pues tiene que mantenerse limpio allí, porque es base fundamental para que el zancudo no se dé. Por eso nosotros vamos a estar con dichos funcionarios entrevistándolos para que de ellos mismos nos digan qué es lo que se viene a hacer acá, cuál es la manera de prevenir para que no nos dé ese virus del Zika. Y sobre todo de eliminar el zancudo, que es el principal fuente de, sobre todo, infectar a las personas. Así que, como ustedes pueden ver en cámara, están viendo los niños, que son la base de esa educación que deben de hacer desde ahora. Así que, en este momento, aquí en la subsede Gran Colombia, se les está dando a ellos una enseñanza de prevención, que es muy importante, porque ellos son fundamentales el día de mañana para, sobre todo, cuidar el hogar, cuidar el hogar, sobre todo, en su limpieza, y que estos zancudos no proliferen y afecten su salud. Así que, vamos a ir a oír la primera dama más adelante, a la primera dama del municipio que está acá, lo mismo al secretario de Salud y lo mismo la representante de la salud departamental, en este caso, de Sanidad. Nos vamos a unos comerciales, a estudio, y ya volvemos para las entrevistas pertinentes. Bueno, nos encontramos aquí en el Colegio Gran Colombia, en esta campaña que se está haciendo por el Zika y otras actividades de MAD. Y nos encontramos con la primera dama del municipio, la profesora Vivian Ortega, pero que sea ella misma que nos diga de esta campaña que en este momento se está haciendo aquí en la Gran Colombia, y si se sigue en los demás colegios, y qué viene más para el municipio en otras actividades. Muy buena, profesora Mirian Ortega. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy, pues, primero que todo, estamos aquí como alcaldía municipal. El señor alcalde se encuentra en Bogotá gestionando algunos proyectos para el municipio, entonces lo estoy representando en apoyo a la empresa AC Urbano. Es importante que todos los rosarienses seamos conscientes de la importancia de erradicar este zancudo para evitar la cantidad de enfermedades que nos están provocando. Y segundo, vengo por las diferentes instituciones educativas, dando de parte del señor alcalde un kí escolar, unos cuadernos que nunca faltan y que siempre son necesarios. Entonces, estamos recorriendo todas las instituciones educativas. Hay muchas, muchas propuestas para la parte de educación, para colaborar a cada una de las necesidades que hay en la educación, en cultura y en deporte. La próxima estamos organizando para el mes de abril unas actividades durante todo el mes para los niños, especialmente los niños que menos los tenemos en cuenta. Yo creo que esta sede y el colegio Luis Gabriel Castro, pues, hay una cantidad de niños que vamos a trabajar con ellos, vamos a darles un recorrido turístico. Les adelanto unas actividades lúdicas y un compartir para ese día. ¿Ese recorrido turístico está aquí mismo en Villa Rosario? Sí, obviamente. Aquí en nuestra villa hay muchas cosas por aprender, hay mucha historia enterrada en cada una de las paredes de este municipio y quieren más que los niños que empiecen desde ya a conocer el valor que tiene este municipio para todos nosotros. Profesora, usted como gestora social, primera dama del municipio, en sus múltiples actividades, que le toca hacer en estos cuatro años, si Dios mediante lo permite, ¿qué más función, por ejemplo, en el caso de la mujer, qué actividades hay? Bueno, ya que me lo preguntan, me están sacando toda la información adelantada, quería que fuera como más sorpresa. Para el Día de la Mujer inicialmente se está programando una lunada, es hora de que la mujer también tenga su esparcimiento, actividades vamos a hacer, yo más adelante les diré en qué sitio, por ahora es una lunada para que todas las mujeres participen del municipio, ojalá que sea masiva esa participación y allá ellas van a tener un espacio, como un relaje de tanta problemática que ellas tienen en nuestro municipio. Profesora, usted que tiene esa facilidad de relación desde hace tiempo con los estudiantes, pero también igual ahora le toca con la comunidad, ¿qué perspectivas desde su alcaldía ve para que Villa del Rosario salga adelante con tantas vicisitudes que estamos afrontando en este momento? Muchísimas, muchísimas problemáticas que hay, desde el despacho de la gestora social estoy abriendo un bienestar femenino, que es donde más que todo la mujer que ha sido la más delicada en tantos conflictos que hay, donde ellas van a tener una asesoría psicológica, una asesoría espiritual, vamos a contar con personas que nos colaboren en la parte jurídica, y también estamos adelantando un programa de mujeres TIP para todas aquellas mujeres que quieran capacitarse en todo lo que tiene que ver con la tecnología y así puedan mejorar su calidad de vida a través de un trabajo donde ellas puedan realizarse como lo que son, como mujeres. Sí, porque una de las falencias más grandes aquí en este momento es el desempleo y por ende hay escasez allí hasta en la misma alimentación y en la cual provoca también todas estas enfermedades que deben de ser preventivas. Finalmente, doctora, ¿qué le aconseja, qué le dice a usted la comunidad para prevenir todos estos virus, todas estas enfermedades, pero también para que se fortalezcan cada día más y más en la parte cultural, en la parte espiritual, en la parte social? Pues ese es mucho el trabajo que hay que hacer, invitarlos hoy por la campaña que se abrió acá con Hacido Urbano a que tengamos en cuenta de limpiar nuestras casas, limpiar todo aquello que no sirve, todos los implementos que podamos desechar. Pensemos en nuestros hijos que son los que sufren estas enfermedades y son los más vulnerables a todo esto. Entonces yo invito desde la campaña que inicia Hacido Urbano a que empecemos la limpieza en nuestras casas, a botar todo lo que nos sirve para que ellos lo recolecten. Igual decirle a todos los mujeres, hombres, niños, jóvenes que cuentan con un amigo en la alcaldía, que es el doctor Pepe Ruiz, con la gestora social, que tiene muchos proyectos y que lo que le pedimos es que oren mucho por nosotros para que el Todopoderoso nos dé mucha sabiduría y podamos servirle bien a la comunidad. En cuanto a la gestora social, yo tengo, vamos a hacer una gestión social, pero de calidad, de calidad que realmente valga la pena y llegar a todos los lugares, a todas las problemáticas que más podamos cubrir en estos cuatro años. Muchísimas gracias, profesora Miriam Ortega. Y seguiremos nosotros entrevistando aquí al secretario de Salud, igualmente a la representante de Salud Departamental Sanidad. Pero la clave, antes que todo, como lo decía la profesora, es prevenir, es ser limpio, limpieza desde el hogar. Nos encontramos aquí con el secretario de Salud de nuestro querido municipio. Así que para las cámaras de Metro TV, Asignat, Televisión, Planeta Verde, muy buenas. ¿Y cuál es la intención de este operativo que se está haciendo aquí en la Gran Colombia? Muy buenas, doctor. Muy buenos días para todos y para toda la audiencia y las personas que hoy nos escuchan y nos ven. Es muy importante lo que se viene haciendo. Definitivamente la administración se la está jugando por la educación, por el control del vector haciendo educación. Qué mejor empezar la educación si es donde se masifica la información, que es en los colegios, en las instituciones educativas. Creo que ese es el enfoque que se le está dando al plan de contingencia. Desde mi enfoque de perfil profesional quiero aplicar todos mis conocimientos hacia lo que puede ser el control del vector. Creo que es importante lo que hoy se viene haciendo, las campañas que hoy se vienen haciendo, sobre todo con la masificación de la información. y definitivamente muy importante que las personas que hoy nos acompañan están comprometidas, entre esas la gestora social, entre esas ACU Urbano, vectores del Instituto Departamental, Secretaría de Educación, Secretaría de Medio Ambiente y Control Urbano. Creo que es importante lo que hoy se viene haciendo. Quiero masificar la información del control del vector desde la mano del doctor Pepe Ruiz, que él es consciente de que la mejor forma de empezar a trabajar sobre la erradicación de vectores en el municipio es la educación, más que la fumigación discriminada. Definitivamente también se debe hacer una fumigación y un control larvario, pero es posterior a la erradicación de control de creaderos. Entonces hoy es muy importante lo que se viene haciendo. Creo que quiero que estas actividades sean de impacto social, como hoy la actividad de hoy creo que es de impacto social y va a permitirnos a la comunidad rosariense trabajar sobre lo que es el control larvario y control de la erradicación. No, es un control para la propagación del vector. La clave, doctor, antes que todos, más que la fumigación, como usted muy bien lo dice, es la limpieza desde sus hogares, la cultura que se debe tener desde sus casas y por eso esta campaña aquí mismo en la comunidad. ¿Dónde se va a seguir haciendo esta campaña? ¿En todos los municipios, en todos los colegios? Sí, claro. Nosotros tenemos georreferenciada a la población dentro de nuestro plan de contingencia. ¿Qué significa georreferenciar? Saber dónde hay mayor número de incidencia de casos. Esto nos va a permitir tener ya focalizado donde hay una incidencia de casos mayor a otros barrios. Dentro de esos están San Judas y Primero de Mayo, que vendrían siendo las próximas localidades donde tendríamos que realizar estas actividades. Hoy hicimos un lanzamiento grande, pero a medida que transcurran los días vamos a ir llamando a presidentes de junta de cada una de las acciones, de los lugares, perdón, para poder tomar acciones. Doctor, ¿y la parte veredal también está incluida ahí? ¿En el caso de Juanfrío, el mismo Palo Gordo Sur o Norte? Sí, claro, pero definitivamente el mayor número de incidencia de casos se está dando en el área urbana y no en el área rural. Entonces, por tal motivo, nosotros tenemos que focalizar la atención, es en el lugar donde hay más casos o mayor número de incidencias. Entonces, obviamente, el área rural también estará involucrada, pero principalmente el área urbana, porque es donde mayor número de inservibles se almacenan, por tal motivo va a haber mayor criadero de mosquitos. Finalmente, doctor, déles un consejo a la misma comunidad, a los estudiantes, a todos los que de una u otra manera tenemos que ver para este control del virus del Zika. Sí, definitivamente tener en cuenta el lavado de los tanques, que se haga día por medio, cada dos días, evitar de que los tanques que están descubiertos puedan ser tapados con alguna circunstancia, con algún objeto que le impida colocar los huevos a la mosca, las botellas, los cauchos, los colchones, empezar a revisar los solares, qué tengo en mi solar, qué me sirve, qué no me sirve, qué tengo en mi tanque, si tengo acúmulos, potes, todas esas cosas nos van a empezar a dar control sobre el vector. Muchísimas gracias, doctor Secretario de Salud, en la cual nos va con toda la información indicando más y más cómo debemos de cuidarnos para evitar este virus del Zika y otras enfermedades, otro virus más que más adelante nos pueda suceder. Para Metro TV, lo mismo asignada de Planeta Verde, nos vamos a estudio y volveremos. Bueno, en Planeta Verde seguimos aquí con el doctor Fernando Duarte, Secretario de Salud, y en la cual, pues, él nos está diciendo o hablando sobre esta buena campaña que se está haciendo aquí en el Colegio de la Gran Colombia, subsede del Colegio Luis Gravel Castro. Doctor, ¿cómo le pareció la campaña? ¿Qué satisfacción hay al informar bien a la gente para prevenir esto del Zika, que es a nivel mundial, latinoamericano? Definitivamente, eso de hacer recolección de inservibles es muy importante. Vamos a enfocar el plan de contingencia, todo lo que tiene que ver con el control de la plaga, digamoslo así, o del vector. Definitivamente, hoy con ACU Urbano tenemos el apoyo, estamos fumigando con vectores del Instituto Departamental de Salud, haciendo una recolección masiva de todos los inservibles que hay en la zona. Este es un barrio de los que tiene mayor número de incidencias, es un lugar donde se está proliferando el vector muy fácilmente, por eso tenemos hoy el tanque grande, digámoslo así, de ese urbano donde se están erradicando vectores, perdón, erradicando, haciendo campaña de recolección de inservibles, va a ser muy importante lo que la gente y la sensibilización que la gente tenga para hacer recolección de inservibles. Creo que es muy importante ya tener en cuenta que esto tiene que convertirse en idiosincrasia del pueblo, tener un control de inservibles, básicamente hoy tenemos el tanque de ACU Urbano, que es una campaña de iniciativa de todos los municipios de área metropolitana para hacer recolección de inservibles, si usted se puede dar cuenta, esto no más es lo que se ha podido recoger a los alrededores del colegio, o sea, podrá imaginarse la cantidad de inservibles que pueden haber en cada uno de los hogares de la zona, por eso la incidencia de casos de SICA alrededor del colegio de la sede de Luis Carlos Castro del barrio Gran Colombia, esto tiene que ver mucho con la propagación del SICA, este tipo de circunstancias, definitivamente esto si está relacionado directamente con el número de casos que se están presentando, el control del creadero va a ser muy importante, todo el lavado de tanques, vuelvo y invito a la comunidad a hacer lavado de tanques, hacer un lavado con mayor número de frecuencia, si lo estamos lavando una vez al mes, al menos lavarlo dos veces o tres veces al mes, evitar todo lo que son botellas, cauchos, de igual manera estamos con saneamiento básico del instituto departamental, ellos nos van a hacer, nos están apoyando en todo lo que tiene que ver con hacer un diagnóstico de las viviendas y los patios, ¿para qué? porque no todo lo que tenemos no sirve, entonces hay unas cosas que se pueden organizar sin necesidad de desecharlas y podemos darle control al creadero. Bueno, mejor explicado no puede estar y el mensaje final que queda es que seamos limpios, de verdad seamos limpios porque pudimos ver en imágenes mucha basura al lado del colegio, inservibles, como lo dice muy bien, lo dice el doctor de la Secretaría de Salud. Vamos a hablar con César de Sanidad del departamento pero que están asentados aquí en nuestro municipio para que también él nos dé su opinión sobre este gran operativo de limpieza que se está haciendo pero a la vez de prevención sobre esto del SICA. Muy buena César, háblenos sobre este gran operativo que se ha hecho hoy con todas las dependencias. Bueno, buenos días, mire, este es un mensaje para la comunidad de que por favor nos concienticemos de que ya es una obligación de que no debemos almacenar residuos inservibles que nos están ocasionando enfermedades dentro de nuestra casa. La eliminación de inservibles muchas veces ayuda a salvarnos la vida, a ahorrar recursos porque nos evitamos de ir al médico, de estar asistiendo al hospital, de estar comprando medicamentos para curarnos, debemos prevenir, no almacenemos llantas, las botellas si no las vamos a botar almacenemos las boca abajo, si tenemos materos no los dejemos con agua porque esos son reservorios positivos para que las larvitas del zancudo se nos reproduzcan ahí y vamos a tener la enfermedad en nuestro hogar, así fumiguemos, así hagamos control al barrio, siempre vamos a tener este mal en la casa, entonces es una tarea sencilla que es eliminar lo que no nos sirve, ya lo que le sirva manténgalo bajo techo, que no sean depósitos de agua y verá que vamos a tener en Villarrosario cero casos de engue y de zika. César, en cierta manera vimos aquí mucho inservible pero no ha llovido, esto ha facilitado también para ese control porque si estuviera lloviendo pues muchos cauchos, muchos plásticos estuviera allí con el agua que cae pues lógicamente afectando para que este zancudo se proliferara más pero además de todo esto vimos también fumigación muy puntual allí ¿de qué sirve esta fumigación que se está haciendo aquí en el colegio? Bueno, tenemos que explicarle a la comunidad que la fumigación es para cortar la cadena pero no es un método para eliminar el zancudo tengamos clara esa situación que la fumigación en fin no es la solución porque si tenemos en nuestros hogares el criadero así yo le fumigue 10 veces la casa 10 veces vamos a tener el zancudo en la vivienda y lo que vamos a crear es una resistencia a los químicos que se van a utilizar entonces la gente tiene que tener en cuenta que si yo le fumigo la casa no le voy a solucionar el problema si yo no elimino los inservibles en mi hogar voy a tener criaderos de Aedes de Zika de Dengue todo lo que lo que venga por eso entonces eliminemos inservibles y tenemos cero zancudo ¿Qué paso se sigue además de este operativo que se está haciendo aquí de prevención hacia donde se va a hacer más adelante? Bueno, a la gente que por ejemplo le gusta que necesita almacenar agua en los tanques bajos los tanques de lavaderos los que conocemos como lavaderos utilicemos el agua que vamos a necesitar no llenemos todo el tanque vamos lavando y vamos utilizando el agua ¿Para qué? para evitar el almacenamiento en estos tanques que es donde más rápido se prolifera el sacudo acostumbrémonos a utilizar el barzolcito entonces el barzol se le echa unas dos tapaditas al tanque y se deja tranquilo y verá que ahí vamos a tener un control positivo Muchísimas gracias en sus hogares nos despedimos de ustedes en la cámara Gustavo Vega y quien les habló Wilson Rivera Planeta Verde Asinat Metro Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!